El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más cara. Y esto tiene una explicación. Los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Para que bajen los precios de los productos, como presidenta, voy a castigar a los delincuentes. Se va a acabar la extorsión. Tú, productor, tú, transportista, tú, distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley y te voy a acompañar. La deuda no ha aumentado realmente, como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164 mil millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la cuarta transformación hay resultados y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Candidatas, Xochitl Gálvez, ¿levantó la mano para responder o comentar algo? Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Hablas de puros datos macroeconómicos. La realidad es que a la gente el dinero no le alcanza. Gracias. Señora Xochitl Gálvez, por favor. Yo quisiera que contestara a la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios. Es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xochitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Le insisto a Claudia, tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel por su tráfico de influencias. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, solamente que ese caso ya se vio muchísimas veces. Es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal, ¿eh? Ser funcionario público y tener contratos. Es ilegal. Ya nada más la ley de adquisiciones. No es ilegal porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente porque ella miente, pero ahorita vas a ver qué te voy a decir. ¿Qué presumes? ¿Qué presumes? Pues hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¡Qué vergüenza que celebre resultados! ¡Qué presumes! Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006. Porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la Comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es prueba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN. Pues hablemos del metro. Porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída. DNB, la empresa que ya contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz por la caída fue la falta de mantenimiento. Aquí hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura. Señora de las mentiras, se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil, se te cayó el metro por falta de mantenimiento, se te cayó el tren interurbano porque contrataste a una empresa patito. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Por alusión, candidata Claudia Sema. Sí, a ver, la línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El refsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Este es el daño que le hicieron al Manglar Tajamar durante los gobiernos de Peña Nieto y Calderón. El derrame de petróleo en Cadereyta que se dio durante la administración de Peña Nieto. Esta es la explosión en la refinería de Tabasco hace dos años. La falla en la refinería solamente de esta semana en Tamaulipas que afectó la calidad del aire en Tampico y Ciudad Madero. Ese es el modelo que hace que nuestras hijas y nuestros hijos respiren veneno, respiren azufre y que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad mantener. Necesitamos un nuevo modelo de energía sustentado en energías limpias que además son más baratas, en la energía del sol, en la energía del viento. No hay planeta B, este es nuestro hogar común. La persona presume los buenos gobiernos de Nuevo León y Jalisco, donde se hace transporte público, electromovilidad y trenes que no se caen, allá no se caen. Sobre la pregunta y un saludo muy cariñoso a Tepoztlán, uno de los pueblos mágicos más fantásticos que tiene este país. El campo es una prioridad. Hay que hacer justicia a quien llega. Según el Registro Único de Vivienda, los estados que más invirtieron en vivienda fueron Jalisco y Nuevo León. Y en todos los datos que acaba de dar la doctora Sheinbaum, en todos los rubros, su gobierno disminuyó el gasto. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. Disminuyó también la cantidad de tubería rehabilitada durante su administración. Y disminuyó también la inversión en vivienda social. En Jalisco y Nuevo León se ha demostrado que es posible un nuevo modelo, un modelo de prosperidad y de inclusión, que por supuesto se hizo en buena relación y en coordinación con el gobierno federal, como será el siguiente año. El siguiente año me tocará gobernar con una mayoría de gobernadores y de gobernadores de Morena y no lo haremos con colores ni con distintos partidistas. A todos esos estados les va a ir bien. La verdad es que sí quisiera precisar los datos que se acaban de dar. El precio de la gasolina, todas las mexicanas y todos los mexicanos sabemos que no se cumplió la promesa que se hizo en algún momento de bajarla a 10 pesos, de reducirla, y que incluso ha aumentado, mientras en Estados Unidos en los últimos meses ha ido a la baja. Y en el caso de los empleos, creo que quien acredita en la lista de estados que se dio por parte de la candidata del PRIAN no se mencionó a los dos estados que más empleos generan, que no son ni Guanajuato, ni Coahuila, ni Chihuahua, sino Jalisco y Nuevo León. Aquí están los datos en comparación con la Ciudad de México y cómo Jalisco y Nuevo León han emprendido un modelo que le ha dado resultados con inversión, con empleos dignos a la gente. Ese es el modelo con el que vamos a gobernar este país. Para un aumento en el día de vacaciones que tienen las mexicanas y los mexicanos al año de 6 a 12 como días mínimos. Logramos que se apruebe en la Cámara de Diputados un aumento en las licencias de paternidad para que la construcción de roles de género al desarrollar una familia sea más equitativa. También logramos la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados que queda pendiente en el Senado de la República para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades en su incorporación al mercado laboral. Hay que recordar que las mujeres mexicanas trabajan cada semana 40 horas no remuneradas y que 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para realizar tareas de cuidado son mujeres. Pero además te cuento que estamos planteando una jornada laboral digna con dos días de descanso a la semana que podría ser aprobada porque ya pasó por comisiones si hubiera voluntad de los partidos de las candidatas. Y además en el próximo sexenio llevaremos el salario mínimo a 10 mil pesos al mes. Es un compromiso con tu futuro y con el de todas las mujeres y los hombres de este país. Gracias por ver el video.